En las estribaciones de Despeñaperros y al pie de la vía natural de entrada a Andalucía... ...Santa Elena es la primera parada del viajero... ...su nombre se debe a la ermita que mandó construir el rey Alfonso VIII... ...en memoria a la batalla de las Navas de Tolosa, su mayor victoria... ...es también una ciudad de nueva planta... ...en cuyo centro se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción... ...construida en 1793 sobre la antigua ermita del siglo XIII... ...su bella espadaña es típica de las construcciones coloniales. El lugar de honor es para el rey que la mandó fundar, Carlos III... ...artífice de toda la comarca, cuya estatua preside la plaza de la Constitución. Pero las Navas de Tolosa es el gran trasfondo de Santa Elena... ...cuya historia se puede conocer con detalle en el Museo de las Batallas... ...donde nos trasladamos en el tiempo hasta el 16 de julio de 1212. El museo o centro de interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa... ...lo que ofrece al visitante cuando viene es un paseo por la historia... ...una historia medieval, un suceso en realidad bélico... ...que sucedió hace 800 años en estos mismos parajes... ...que se pueden ver perfectamente desde la Torre Mirador que tiene el museo... ...aparte por supuesto de ver todo este precioso parque natural... ...chiquitillo pero concentrado... ...que nos ofrece grandes rutas y muchas satisfacciones. Un alto en el camino nos permite reponer fuerzas... ...sin salirnos de la historia... ...y probar un plato que tiene tratamiento real... ...la tortilla al gusto de Alfonso XIII. Cuando hicieron este mesón... ...pues lo inauguraron con el plato estrella de la tortilla... ...y lo hizo su padre, un cocinero que fue de Alfonso XIII. Con una extensión de 7.500 hectáreas... ...el Parque Natural de Despeñaperros... ...tiene muchos alicientes para el visitante... ...huellas que van del tiempo en el que el mar cubría estos paisajes... ...hasta la fauna salvaje que los sigue habitando... ...una ruta senderista nos permite fotografiar desde gamos y ciervos... ...hasta lugares de la prehistoria. El mirador de los órganos es la primera parada de la ruta... ...desde aquí podemos fotografiar buitres leonados... ...sobre un desfiladero con 527 millones de años. Ya en la prehistoria los pobladores eligieron estos lugares para el culto... ...el Santuario Ibero de la Cueva de los Muñecos... ...da idea de una peregrinación constante. En el Collado de los Jardines... ...se han encontrado más de 2.500 quesbotos de la época ibera. La ruta culmina en la Cimbarra... ...con más de 40 metros de altura... ...es el secreto mejor guardado de Sierra Morena. Es una falla tectónica que se produce... ...por la que salta el río Guarriza... ...y produce ese salto de agua espectacular... ...también en la zona de Cuarcita... ...en él podemos encontrar un montón de yacimientos arqueológicos... ...de pinturas rupestras, neolíticos... ...y también podemos encontrar especies de fauna muy singular... ...por ejemplo se puede encontrar cigüeña negra... ...podemos encontrar un pajarito bastante escaso... ...o incluso pareja de Águila Imperial y Águila Real... ...que desde el punto de vista ornitológico son muy interesantes". Sobre el empedrado de la Plaza de la Constitución... ...unos edificios de gran belleza... ...la Iglesia de la Inmaculada Concepción... ...y Pósito de Diezmo y Labradores... ...muestra de la arquitectura colonial. La Iglesia con su altar orientado hacia el este... ...cuenta con un campanario de grandes dimensiones... ...el antiguo Pósito es hoy Ayuntamiento... ...en época colonial... ...este edificio servía como almacén de cereales... ...y sus soportales albergaban el mercado. Para pernoctar entre los montes y dehesas... ...un alojamiento en equilibrio con el entorno... ...y preciosas vistas al paisaje... ...las casas rurales y la aldeilla. Nos encontramos en el complejo turístico rural Aldeilla... ...es un complejo de seis casas individuales... ...con pincina particular... ...y bueno pues vienen turistas de todos sitios... ...vienen a hacer senderismo... ...salen a ver la cascada de la Cimbarra... ...visitan el pueblo... ...y vienen pues realmente pues a relajarse... ...de la tensión de la ciudad. Naturaleza, tradición e historia... ...se funden en equilibrio en Sierra Morena... ...un paseo que nos seduce con su antigüedad... ...pero también por la belleza de unos lugares... ...que nos esperan... ...cada vez que se abre la puerta de Andalucía. ¡Gracias!